Así está el monumental, como en las mejores noches del viejo Parque Artigas Qué precioso marco de público, qué fiesta La más linda, la del fútbol de tierra adentro Es el que se juega por la camiseta Con jugadores que laburan un montón de horas Que acomodan sus horarios, que dejan de hacer cosas Por la gloria, por defender la camiseta de la blanca La más ganadora a nivel del tonal La tercera en el interior después de Durán Vamos por la octava Mercedes va por la cuarta En minutos El fútbol en marcha con Terna de Rivera